¡Hola pupis preciosos! ¿Cómo están? Yo soy Emi, la administradora de Emi Draft Y bueno, antes de comenzar, quería agradecer por llegar a los 100.000 seguidores en Facebook La verdad es que era una meta en mi vida y bueno, y ahora que la he cumplido, soy inmensamente feliz Así que les quería agradecer a todos por su apoyo y espero poder seguir entreteniéndolos a lo largo del tiempo Bueno, ahora hablando del videito que les traigo hoy, que se llama Drive My Life Stage o algo así Que, bueno, ¿de qué va exactamente? Es dibujarme a mí misma en diferentes etapas de mi vida Ya sé que he llegado muy tarde a hacer este video, pues estoy a todos los dibujantes que son youtubers, lo han hecho Bueno, no youtubers, pero que suben videos a YouTube Y yo aquí, la última en la fila, pero la verdad es que con todas las cosas que han pasado últimamente en mi vida Se me ha hecho muy difícil hacer un video, inclusive este video, sin mentir, desde que lo plané hasta que lo pude terminar Ahora que lo están viendo, me ha tomado un poquito más de un mes, es horrible, en serio Bueno, para este video usé las edades de 6, 10, 14, 20, 24 años, puesto creo que son las más representativas de cada etapa de mi vida y de mi personalidad ¿Ya? ¿Y por qué hago este video? Uno, porque puedo Dos, porque lo encontré muy entretenido Y tres, porque me gustaría que ustedes me conocieran más allá de lo que proyecta mi personaje y la idea que se pueden crear en su mentecita ¿Ya? Así que bueno, comencemos Bueno chicos, comencemos con la Emi de 6 años Sí, mi cabello real es de color negro Era muy pelucona, tenía una mata de cabello entre liso y ondulado Que sé que cada vez que mi mamá me peinara, me pusiera a llorar, así que prefiero dejar de peinarme y dejarme el pelo suelto Solo recuerdo la época de verano, ya que era la más entretenida para mí Y llevaba siempre ropa que me dejara descubierto los brazos y las piernas Por lo que solía hacerme muchos raspones y muchas heridas Inclusive aún tengo cicatrices en las rodillas de ese tiempo Bueno, en cuanto a como lo mental o lo que pasaba en mi cabeza en ese tiempo Generalmente eran preguntas existenciales como ¿Dónde van las hormigas? ¿Por qué la planta de mi patio no se puede comer? ¿Por qué el cielo es azul, naranjo y negro? ¿O por qué las rocas están en la tierra y no en los árboles? En realidad eran muchas tonterías, pero me encantaba porque era una niña muy curiosa Y en cuanto a lo emocional, la verdad es que creo que tenía un muy bello mundo interior Era una niña muy educada y respetuosa Solía hacer lo que los adultos me pidieran En el buen sentido, por supuesto Por lo que siempre fui muy tranquilita y educada Inclusive así como que todos me amaban Y era como la consentida de la clase por lo mismo Y ese es el motivo principal de por qué odio a los niños ¿Por qué no pueden ser tranquilos como yo? ¿Por qué no pueden ser como yo? Y pasamos a la EMI de los 10 años En cuanto a lo físico, lo único que recuerdo eran las trencitas Y los vestidos que mi mamá me compraba Las trencitas porque me encantaba Ya que controlaba mi cabello Y me gustaba mucho pasar como la mano por la trencita Y se sentía muy riquitino Y los vestidos porque me hacían sentir muy femenina Y me ayudaban a controlar la calor Así que los adoraba Y usaba esos calcetitos como con blondie Y cositas bonitas, preciosos, me encantó Bueno, eso es en cuanto a lo físico Y es todo lo que recuerdo Además de ser más alta que mis compañeras Y flaquita, igual que siempre En cuanto a lo mental, en mi cabecita Ya nació lo que es el anime Y el dibujo Por lo que me paseaba la mayor parte del tiempo Voces y tiendas de personajes de Runiko Takahashi O de la Sailor Moon En cuanto al colegio, la verdad es que No recuerdo mucho Tenía de seguro pocos amigos Y me llevaba bien con todos Porque no recuerdo que me hicieran bullying Ni nada En el tiempo yo quería ser veterinaria Pero recuerdo que en un momento pensé Que si algún perrito muriera por mi culpa Por algún error mío Me moriría por dentro Así que lo descarté inmediatamente En cuanto a lo emocional Era exactamente la niña de 6 años Pero más grande Era una delicia de niña, la verdad Súper buena persona Y llegamos a mi Emmy Favorita La Emmy de 14 años La mejor etapa de mi vida Por lejos Bueno, en cuanto al físico En ese tiempo mi cabello era un desmadre No tenía forma Y era una mezcla de liso Con ondulaciones medias raras Y coronas que nunca se dejaban dominar Y como ya podía peinarme sola Decidí, no muy inteligentemente Dejar mi cabello suelto Y amarrarlo con dos pinches a cada lado Lo cual, al salir Me di cuenta de que era algo característico De mi persona Puesto muchos amigos Me huevearon poquito Porque Extrañaban los pinches Bueno, huevear poquito Quiere decir que me molestaba mucho Porque Decían ¿Dónde están tus pinches? Y esas cosas Y igual fue bonito No sabía que era parte como de De mi Y de mi personalidad Y de la forma en que Me proyectaba al mundo Un par de pinches en mi cabeza Bueno En esta edad fue cuando me di cuenta De que sería plana Lo cual es un detalle Muy importante En la vida de una chica Y bueno Lo acepté Y comencé a vivir con ello Como corresponde ¿No? Sin embargo Había mucha gente Que le encantaba destacarlo Y buscar que me menosprecie A mi misma Por ese detalle físico Lo cual Para mi Es ridículo Y Bueno Más que nada lo menciono Porque quiero mandar un mensajito Que es No escuches pelotudeces Por favor No importa si te acomplejas Por tu cuerpo Especialmente a esta edad Es ridículo No No jodas No jodas Si alguien te empieza a molestar Solo haz la vista gorda Y lárgate de ahí Y aléjate Aléjate lo más que puedas Bueno En cuanto a lo que vestía Usaba generalmente Mi uniforme escolar Ya que solía salir con mis amigos Después de clases Por lo que Tenía muy poca ropa para salir Muy poca ropa para los eventos Y cosas así Lo que generalmente Hacía que me viera bastante mal En comparación a mis amigas Horrible Y así Bueno En cuanto a lo mental Esta fue la mejor etapa de mi vida Puesto que conocí a Sudoku Yo era un otaku De pies a cabeza Veía anime Escuchaba música japonesa Usaba chapitas Llaveros Iba eventos Y esas cosas Pero nada hubiera sido tan genial Y entretenido Sin Sudoku El cual era un grupito de amigos Que yo tenía Éramos 5 Y éramos los más ñaños Del colegio literal Con ellos Se acrecentó mi conocimiento Respecto al anime Al manga Al idioma japonés A todo En realidad con ellos Conocí The Gazzet Mi banda favorita De todos los tiempos Y conocí a Nama La persona más importante En mi vida Prácticamente Puesto Comencé a poner a los 14 Y con él Aún sigo estando De novia Así que eso Y lo mejor Es que me conocí a The Gazzet Pues mi banda favorita Y es lo que más amo En esta vida Además de los boobies En cuanto a Lo emocional Mi mentecita Era bastante emotiva Me gustaba vivir Como todo al máximo Excepto llorar Odiaba ser llorana No era quejona Y me encantaba Ser feliz Amaba la felicidad Ser extrovertida Y eso Por eso tenía muchos amigos Me encantaba Y nos saltamos En el tiempo Hasta la emis De los 20 años ¿Por qué? Porque de los 14 A las 20 Realmente no hubieron Muchos cambios En mi personalidad Así que partamos Por lo físico Ya que estaba En el primer año De universidad Mi apariencia física Cambió bastante Intenté mezclarme Con el resto De mis compañeras Quienes se pintaban El pelo Usaban perfume O se pintaban Las uñas De colores Por el control De mi persona Que nunca tuve Mucho interés En mi apariencia física Pero a partir De los 20 Comencé a darle Algo de importancia Me comencé A teñir El cabello Por primera vez Al principio Usaba colores Vino Ciruela Rojizo Y aún ahora Todavía no sé Que color realmente Ponerme Pero siempre En tonos Rojos Y similar Lo bueno De teñirme El pelo Es que Me arregló El cabello Ese problema Que tuve desde chiquitita Que era una mata De pelo Pues ya no Ahora siempre está Semi indulado Y muy suavecito Y manejable Bueno Y fuera del cambio Notable que tuve Mi cabello Mi ropa Y todo Lo más notable Fue El cambio De peso Yo medía 1 metro 60 Y pesaba 60 kilos Hasta no sé Los 18 años Y a partir de ahí Tuve una baja De peso Considerable Hasta los 50 kilos Lo que podrán Imaginar Era bastante Y era un verdadero Palito Lo que nos lleva A lo emocional Mi baja de peso El ingreso a la universidad Algunas cosas que pasaban Dentro de mi familia Me hizo sentir Muy sola Y dudaba De muchas cosas Replanteándome Constantemente Mis objetivos de vida Y como me miraba A mi misma Comencé a sentirme Por primera vez Desconforme con mi cuerpo Pero no tanto Por mi bajo de peso Y lo que yo veía Sino por lo que otros Veían en mi Por ejemplo Una vez una compañera Yo dije Oh voy a ir a comerme En completo Porque tengo hambre Y mi compañera De universidad Va y me dice Oh comes carne Pensé que tú no comías Carne Solamente vegetales Y ensaladas Y cosas Bueno para alguien Que come carne Y le gusta la comida Eso se siente horrible Se siente fatal Y además En esta edad Comencé con Emidraft Lo cual es un punto Bastante bueno En mi vida Pero a la vez Fue muy estresante Así que Que todo esto Se juntara En una sola edad En una sola época Fue demasiado para mi Y como que Empecé a perder Mi brújola interna Sintiéndome Muy estresada Todo el tiempo Fue horrible La verdad Pero bueno Todas las cosas Pasan Y ya está Llegamos a la última Emi La Emi De los 24 años Es decir La Emi Que soy hoy Me dibujé Con el cabello Color Emidraft Aunque no lo tenga así Porque bueno Soy Emidraft Me siento Emidraft Y soy muy feliz De serlo En cuanto a lo físico Subí de peso Ahora peso Como las personas normales Por lo que Toda la ropa Que tenía antes Ya no me queda Lo que me ha obligado A comprar mucha ropa nueva Ahora utilizo La mayor parte Tiempo El pelo recogido Porque me gusta Concentrarme en lo que hago No en que mi cabello Quiera comerse mi rostro O mi cuerpo Y esas cosas Me carga Que me moleste Y me estorbe En cuanto a lo mental Ya egresé Y ejerzo lo que estudié Soy trabajadora social Y trabajo con niños Razón principal De por qué No muestro mi rostro Porque muchos Hacen esa pregunta ¿Por qué no me muestro? Bueno Es porque Si algún niño Me llegara a reconocer Yo perdería La credibilidad Y el respeto Que este niño me tiene Sin embargo Igual cuando voy a eventos Me muestro Y todo Porque Dios santo Quiero conocerlos Quiero disfrutar ese momento Al menos eso No me lo quiten Bueno Estoy viviendo solo en este momento Junto con Nama Junto a mis hijas Que son dos perritas Canela y vaquita Y eso Mi vida se concentra Totalmente En mi trabajo En mi casa Y en ser En mi draft De ser posible también En jugar un poquito LoL Porque amo League of Legends Y eso En gran parte Soy bastante feliz En cuanto a lo emocional Soy incrementable Papu Mi autoestima Está bien arriba Y es súper difícil Que me la bajen Porque tengo amor propio Siempre lo he tenido A lo largo de mis años Y ahora creo que lo tengo Mucho más Por lo mismo Soy muy apática Y antisocial No me gusta perder el tiempo En conversaciones Que no llevan a ningún lado O conocer personas Que no me agradan de vista Porque no Que paja Yo no pierdo el tiempo Yo no estoy para eso Eso Yo creo que Las únicas preocupaciones Que tengo en mi vida Giran solo En torno a En mi draft Y la razón principal De por qué me siento culpable Cada vez que No dibujo Es porque me comparo Con otros dibujantes Que están todo el tiempo Publicando cosas En sus redes sociales Y eso Y me hacen sentir Muy mala Emi Y la verdad Es que yo me creé Redes sociales Twitter E Instagram Para estar un poco Más con ustedes Nada más que eso Así que dejaré de compararme Y Filo Seré yo Y seré feliz Y se acabó Ay chicos Se acabó el video Esta es la parte Del final Bueno Lo genial De este Videito Es que Me encantó Poder mirarme A mi misma Y darme cuenta Que he crecido Bastante Que siempre he sido Una buena persona Según yo Por supuesto Y que he cumplido Bastantes metas Y sueños Que tenía en mi vida Por ejemplo Ir al concierto De The Gasset Y esa es la uñeta Que yo suelo dibujar Siempre En mi cuello En mis dibujos Se ve como una manchita negra Bueno Es la uñeta De The Gasset Del concierto al que fui Estar viviendo En una casa propia Con mis hijas Y el nama Es como que Ah Es como que La suculencia misma Tener un trabajo Con un buen sueldo Es fantástico Lo adoro Y más que nada Ser Emi Drab Me encanta Lo mejor Que me puede pasar Es ser Emi Drab Porque me encanta Sentir el cariño Que ustedes me dan Y me encanta dibujar Y que les guste Y todo está perfecto En mi vida Los adoro demasiado Bueno chicos Creo que ya Terminamos ¿Qué les pareció? ¿Les gustó el saber Más sobre mí? Sobre Emi? Espero que sí Ojalá algún día Puedan saber Más de ustedes De alguna forma Que se cree algún tag Para que los fans Puedan hacerse presente Y uno los pudiera conocer Mejor Porque la verdad es que Yo me llevo bastante bien Con mis fans Me agradan mucho Y siempre intento Contestar lo que pueda contestar Y ser bastante buena Emi Porque ustedes son Unos muy buenos Pupis Eso Por favor Síganme en Facebook En Twitter Y en Instagram Los estaré esperando En otro nuevo videíto Y en mis viñetas Muchísimas gracias Por el apoyo infinito Nos estamos viendo Quizos aplastantes Chau 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 chau